Las relaciones sanas se construyen sobre la base de una comunicación sana, el respeto mutuo y la confianza. En una pareja existen diversos límites que pueden ser físicos, emocionales, sexuales, entre otros, donde si por algún motivo se sobrepasa esta barrera y no se detecta a tiempo, puede traer consecuencias fatales. Muchas veces la pareja, y no hablan más de las mujeres, también a veces de ciertos hombres, normalizan o justifican en la cuestión de que por algo sucede o así debería de ser. Insisto, ¿no? Se da más entre los 20 a los 30 cuestiones aquí de terapia. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. En el caso del mexicano, el 76% de los adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido violencia psicológica, el 17% sexual y el 15% física, esta encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo. La violencia puede ser medible a través del violentómetro, una herramienta que nos indica los primeros signos hasta finalmente llegar a la muerte si no se actúa de manera rápida. El violentómetro te maneja tres niveles. El primero es los romacidientes, los chantajes, los celos, el control al teléfono actualmente, el buscar qué está haciendo y va a buscarlo. De ahí pasamos ya a los controles, ya podemos pasar a la parte de la humillación, ya vamos a proceder o trasciende a cuestiones más graves, y al final pues ya lo más trágico es lo del homicidio. La adolescencia es un momento ideal para intervenir y prevenir la violencia en el noviazgo. Por ello, el coordinador de la salud mental, Javier Aristeo, hace un llamado a padres de familia para que conozcan y se acerquen con sus hijos y platiquen sobre las relaciones sanas y el respeto. En caso de notar que se necesita ayuda profesional, pueden agendar una consulta al teléfono 653-515-9876 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y la sesión tiene un costo de 69 pesos. Midori Becerra, Meganoticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!